Se reunió con el presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, pero también rindió homenaje al héroe cubano, José Martín. Miguel Díaz-Canel recibió al presidente de Bolivia, Evo Morales, en su visita a Cuba, con el objetivo de impulsar las relaciones bilaterales y la integración regional. Tras una ceremonia protocolar en el Palacio de la Revolución, ambos mandatarios efectuaron las conversaciones oficiales. Antes del encuentro, el jefe de Estado boliviano, rindió homenaje al héroe nacional cubano, José Martín. En breves declaraciones a la prensa, el líder boliviano felicitó a Díaz-Canel por su reciente elección como presidente. A nombre del pueblo boliviano, desde la doctrina nacional, felicitar al nuevo presidente, comandante de Cuba, hermano Miguel Díaz-Canel. Muy contento de estar en esta nueva era en Cuba, un agonio justamente para tomar distintas actividades de carácter comercial, integración. Asimismo señaló que con su visita, busca potenciar la agenda de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Lo decíamos, amplia la agenda que cumple el presidente Evo Morales en Cuba. El objetivo, fortalecer lazos bilaterales. El presidente Evo Morales, en su visita al hermano país de Cuba, mantendrá reuniones bilaterales con su homólogo Miguel Díaz-Canel. A su llegada en contacto con medios de comunicación, el mandatario recordó que las relaciones entre ambos países son muy buenas, de mucha confianza pero también de mucha esperanza para ambos pueblos, por lo que se pretende avanzar en proyectos impulsados por los exmandatarios revolucionarios, Fidel Castro y Raúl Castro, en beneficio de América Latina. Según la agenda prevista, el mandatario boliviano sostendrá reuniones con autoridades de ese país. Además, se tiene previsto el colocado de una ofrenda floral al héroe nacional de Cuba, José Martí, y a lo largo del día se prevé un recorrido por las instalaciones del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en La Habana, informó Prensa Latina. Morales es el segundo jefe de Estado que visita Cuba, después de que Díaz-Canel fuera nombrado como presidente. Bolivia y la India también fortalecen relaciones bilaterales. Siyar Fernando Guanacuni y el ministro de Ferrocarriles de la India, Rajen Kohain, sostuvieron una importante reunión durante la visita oficial de la delegación extranjera. En la oportunidad, ambas autoridades coincidieron en destacar la voluntad política para incrementar y fortalecer las relaciones bilaterales, donde además se analizaron temas de interés estratégico para ambos países. Se analizaron como posibles áreas de cooperación el tema farmacéutico, minería, transportes, intercambio de tecnologías y la medicina. El gobierno ecuatoriano expresó todo su respaldo, su apoyo a la presidencia pro-tempora de Bolivia en la Unión de Naciones Suramericanas. A través de un comunicado, el gobierno de Ecuador expresó su apoyo a la Unión de Naciones Suramericanas y aseguró que su existencia es indispensable para la integración regional. Para Ecuador es indispensable la existencia plena de UNASUR, porque constituye un esquema de integración que atiende las necesidades de la gente. En ese sentido, es importante el trabajo realizado desde su creación para consolidar una agenda común de la región establecida en el Tratado Constitutivo, suscrito el 23 de mayo del 2008, informó el comunicado. Asimismo, Ecuador manifestó su solidaridad y apoyo a la presidencia pro-tempora del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en su cuenta Twitter, rechazó la decisión de algunos países en lo que se refiere a UNASUR. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, repudió la decisión adoptada por algunos países en lo que respecta a la Unión de Naciones Suramericanas, donde Bolivia cuenta con la presidencia pro-tempora. Repudiamos la decisión de los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Perú y Chile, de abandonar la UNASUR y adherirse a la política norteamericana de America First, expresó el académico argentino a través de su cuenta de Twitter. Al respecto, el canciller Fernando Guanacuni expresó que se convocó a una reunión de cancilleres que se tiene previsto realizar en la segunda quincena de mayo, para abordar diferentes temas, entre estos, elegir al nuevo secretario general de UNASUR. El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, aseguró que se continuará con los trabajos en la sede del Parlamento Suramericano, infraestructura que cuenta, dijo él, con todas las condiciones para llevar adelante un evento internacional.